Es así como en la ciudad de La Alborada, con broche en mano, este ciudadano viene cambiando de fachada a lo que corresponden los bordillos en la calle Vicente Galarza, de color blanco de ambos lados de la vía, ya se refleja el cambio, pues esto es uno de los trabajos que anualmente se realiza en días antes de la celebración a un año más de cantonización de la ciudad Vergel, Balsas. Con esto se espera que todo propietario de vivienda mantenga una imagen intachable de las mismas, ya que dicha acción por voluntad ayuda mucho a la imagen de nuestra localidad.